¡Hola niños y niñas! ¡Qué bueno conectarnos de nuevo juntos! La semana pasada aprendimos sobre lo que es la paz. Sabemos que la paz es un fruto del espíritu, es lo opuesto de la ansiedad y se produce por medio de la oración y una relación íntima con Dios. ¿Alguna vez has bañado en un río? ¡Yo sí! Eso me recuerda que la paz debe ser como un río de agua que fluye constantemente y nunca se acaba. Así que los invito a que permanezcan conectados para descubrir la profundidad de la paz de Dios. Bienvenidos niños y niñas a la competencia de esta semana. Recuerden que estamos compitiendo niños contra niñas. La semana pasada las niñas se llevaron la corona. Vamos a ver quién se la lleva al día de hoy. Como estamos hablando de paz, hemos traído un desafío que la única manera de completarlo es a través de la paz. Consiste, como ustedes pueden ver acá, tenemos seis pimpones detrás de seis latas y el juego consiste en moverla de la lata de atrás hasta la lata de al frente, pero no con las manos, sino solamente con el aire soplando con la boca. Cada competidor va a tener la oportunidad de soplar cada ping pong. Si algún ping pong se cae no hay problema, aquí hay ping ponges de repuesto. Si algún competidor quiere usar diferente orden, no importa. Lo importante es que todas las seis ping ponges terminen en la línea de adelante. ¿Quién serán los ganadores el día de hoy? ¿Los niños o las niñas? Sin más esperar, ¿cómo las niñas ganaron la semana pasada? Ellas empiezan con ustedes, la representante de las niñas, Tía Sandy. ¡Un aplauso! Hola niños y niñas, llámenle a toda su familia para que me hagan muchas porras y podamos ganarnos el premio nuevamente esta semana. Muy bien, esperamos la orden de los jueces en sus marcas. ¡Listos! ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 semana en una nueva competencia. ¡Hasta luego! ¿Qué tal, agentes de paz? Me alegra que nos hayan acompañado el día de hoy. Y vamos a continuar hablando sobre la tercer cualidad del fruto del espíritu. ¿Se acuerdan cuál es? Paz. La semana pasada aprendimos la definición de paz y lo que es la paz verdadera. También entendimos que la paz viene de quién? De Dios. Y podemos aceptar el regalo de su paz a través de su hijo Jesús, el príncipe de paz. Hablando de regalos. Levanta tu mano si te gusta recibir regalos. A mí me encanta. Yo amo dar y recibir regalos. De hecho es mi lenguaje de amor número uno. Pensemos por un minuto. ¿Cuáles son algunas cosas o regalos que Dios nos ha dado? Vamos a ver. ¿Qué tal su amor o la salvación? ¿O qué tal su protección? Él nos protege tan lindo. Y también nos ha dado un manual de vida, la Biblia, para poder seguir. ¿Y saben qué más nos ha regalado? Déjenme, les enseño. Él nos ha regalado paz en la mente y paz en el corazón. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 14 27, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Este versículo nos revela un regalo muy poderoso que nos dejó Jesús. Paz. Hay tres puntos importantes que nos enseña Jesús a través de este versículo. Número uno, Jesús nos regala paz en la mente y paz en el corazón. La paz que nos da Jesús tiene la habilidad de controlar nuestros pensamientos y también sentimientos. ¿Quiénes de ustedes han escuchado sobre la armadura de Dios? Sí, se ve algo así. Tal vez la han escuchado o lo han visto o han escuchado un mensaje sobre ello, pero la Biblia nos habla de una armadura espiritual que debemos decidir ponernos todos los días para poder vencer cada batalla espiritual. Parte de la armadura de Dios es el calzado de la paz. Este calzado ayuda a proteger nuestros pies. ¿Sí? Todos los días debemos recordar ponernos el calzado de la paz para caminar en paz. Una manera sencilla de recordarnos de este punto es antes de salir de tu casa, ¿qué te pones? Zapatos. ¿Cuántos? Dos. Uno en cada pie. O si tienes padres como los míos que no les gusta verme descalza, siempre me dicen que tengo que usar pantuflas o calcetines, pero usas ¿qué? Uno en cada pie. Cada día que te despiertes y te prepares para ponerte tus zapatos, pantuflas o calcetines, imagínate que te estás poniendo el calzado de la paz. Un zapato para la paz en la mente y otro para la paz en tu corazón. Y así podremos caminar en paz por donde sea que vayamos sin importar lo que suceda a nuestro alrededor. Y esto conecta al segundo punto que es muy importante sobre este regalo de Jesús. La paz es un regalo que el mundo no nos puede dar. ¿En qué se diferencia la paz de Dios con la paz que nos ofrece el mundo? La perspectiva del mundo sobre paz incluye el fin de la guerra o del conflicto, la paz interior contigo mismo y o un estado de completa relajación, como si estuvieras en la playa o en un spa. Todas las personas quieren la paz de una forma u otra, ya sea sólo para experimentar durante una preocupación de la vida o para poner fin a todas las guerras. Pero la paz que ofrece el mundo sólo dura poco tiempo. Tristemente la guerra aquí en la tierra no terminará hasta el reinado perfecto y pacífico de Cristo. No importa cuánto lo intente la gente, una visita al spa nunca nos quitará todo el estrés para siempre. La meditación no da una paz real. Pero los hijos de Dios tenemos la paz de Dios disponible para nosotros. Una paz que es más grande que cualquier cosa que el mundo ofrece. Nunca termina, es real y proviene de nuestro Dios de paz. Él siempre está disponible para nosotros mientras confiemos en Cristo. La paz es un fruto del espíritu y mientras permanecemos en Cristo podemos experimentar la paz perfecta que sólo viene de Dios. No hay nada en el mundo que pueda compararse con la perfecta paz de Dios. Un error que muchos cometemos es pensar que la paz de nuestra mente y corazón proviene de cosas o personas que nos placen o que nos trae placer. Por ejemplo, la escuela o tal vez un deporte, el ejercicio, actividades que te gustan, un hobby, tus juguetes, tal vez para tus papás el trabajo, tus amigos, tus primos, los electrónicos. Todas estas cosas son lindas, pero no nos regalan la paz que sólo Jesús nos puede dar. ¿Por qué? Porque todas estas cosas no son eternas, pero Dios sí lo es. Piensa en lo que estamos viviendo ahora. De repente llegó un virus llamado COVID a interrumpir el mundo. Lo paralizó por completo. ¿Y cuáles fueron algunas cosas que las personas perdieron? Su trabajo. Si la paz de estas personas provenía de tener un trabajo, ¿cómo creen que se sintieron al perderlo? Tal vez sintieron miedo, angustia, estrés. Y eso es totalmente entendible porque somos humanos y nos puede pasar. Por eso Jesús nos dejó claro que nuestra paz en la mente y en el corazón no la vamos a encontrar en el mundo. Tristemente, en este mundo siempre nos enfrentaremos a luchas y batallas. Pero Jesús nos dejó la armadura necesaria para vencer todas esas luchas y eso fue su paz. El tercer punto es que gracias a este regalo de Jesús, desaparece la angustia en nuestra mente y el miedo en nuestro corazón. Cuando la paz de Jesús se encuentra en nuestra mente, ¿qué creen? No tendremos angustias. Y cuando la paz de Jesús se encuentra en nuestro corazón, ¿qué va a pasar? No tendremos miedo. Al aceptar el regalo de Jesús, podemos enfrentar cualquier batalla sin importar cuán grande o difícil sea. Y vamos a mantenernos en paz. Esto me recuerda a una gran historia, ¿sí? Que se encuentra en la Biblia. Y es una historia de tres jovencitos. Ellos estaban enfrentando a una gran prueba que necesitaba mucha paz, pero ellos tuvieron mucha paz en su mente y en su corazón. Y estos tres amigos se llamaban Sadrach, Mesach y Abednego. Y eran fiel seguidores de Dios. El rey en ese tiempo, llamado Nabucodonosor, había hecho una estatua de oro de 90 pies de alto y 9 pies de ancho. Él envió a uno de sus hombres a proclamar a todo el pueblo. Escuchen el mandato de rey. Cuando oigan el sonido de instrumentos musicales, póstrense en el piso y adoren a la estatua de oro. Así que al sonido de la música, todas las personas se postraron y adoraron la estatua de oro. Todos excepto estos tres jovencitos judíos. Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando el rey se enteró, se puso muy furioso y pidió que trajeran delante de él los tres muchachitos. Y el rey les preguntó, ¿Es cierto que han rehusado adorar la estatua de oro levantada por mí? De ser así, les daré una oportunidad más. Y si aún no se postran y la adoran, serán echados a un horno de fuego ardiendo. ¿Saben qué fue lo que los tres amigos le dijeron al rey? Ellos le contestaron, Oh, Nabucodonosor, no tenemos que defendernos ante ti. Si somos echados al fuego, el Dios al cual servimos puede librarnos del fuego y salvarnos. Él nos rescatará de tu poder. Pero aún cuando no lo hiciera, deseamos dejarte saber claramente que nunca serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua dorada levantada por ti. ¡Wow! Los tres amigos decidieron seguir a Dios a pesar de que sabían que podrían morir o ser heridos. Ellos sabían que si no se arrodillaban, iban a morir. Solo Dios podría salvarlos. Pero ¿saben qué? Ellos ni siquiera estaban seguros de que Dios escogiera salvar sus vidas. Pero sabían que tenían que hacer lo correcto independientemente de lo que ocurriera. Ellos, estos tres amigos, decidieron que obedecer y honrar a Dios era más importante que su propia vida. Imagínate cuánta paz ellos tenían para estar bien con perder su vida para Dios. Dios, aún estando su vida amenazada, ellos decidieron mantener paz en su espíritu, en su mente y en el corazón. Una paz que les daba la valentía de enfrentarse al rey enojón y no dejar que su fe o amor por Dios fuera movida. Ellos se mantuvieron tranquilos, no pelearon, no lloraron, no gritaron, no se angustiaron, no tuvieron miedo. Ellos mantuvieron la paz de Dios en su mente y corazón y decidieron dejar la situación en las manos de Dios. Al escuchar la respuesta de los tres chicos, el rey Nabucodonosor se llenó de ira. Y les dijo a sus sirvientes que los ataran a los tres y los tiraran al horno. Y así fue Sadrach, Mesach y Abednego fueron echados al horno de fuego y creían que ese era su fin. Pero Dios hizo algo. ¿Qué creen que sucedió después? Cuando el rey fue a ver a Sadrach, Mesach y Abednego, vio que había no tres, pero cuatro hombres caminando en el fuego sin sufrir ningún daño. ¿Quién era esa cuarta persona que Nabucodonosor vio? Estás en lo correcto. Dios. Dios estaba con ellos en el fuego. Nabucodonosor liberó a los tres hombres y estaba maravillado que ni siquiera olían a quemado. Le dijo a todo el pueblo, alaben al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. No hay Dios que pueda salvar personas como él lo ha hecho. Así como Sadrach, Mesach y Abednego, tú y yo podemos sentir paz en nuestro corazón y mente cuando ponemos nuestras vidas en las manos de Dios y confiamos plenamente en él. La paz es tener libertad de miedo o preocupación porque Dios tiene el control del mundo entero. Puedo tener verdadera paz cuando confío en Dios. Su paz me ayuda a no tener miedo ni preocuparme por nada. Tal vez tú has sentido angustia o temor en tu propia casa. O lo has visto en tu familia, tus amigos o compañeros. O quizás tú mismo has sentido unas cosas en tu corazón o en tu mente y no has sabido qué hacer para sentir paz. Les tengo buenas noticias. Jesús te regaló paz. Todo lo que tienes que hacer es recibir el regalo, abrirlo y aplicar. Cree en esa paz y ora cada día. Pídele a Dios que llene tu mente y corazón con paz. Tal vez cuando otros vean la paz que tienes en medio de circunstancias difíciles se pregunten, ¿Cómo lo hace Juanito? ¿Cómo es que Panchita está tan calmada? Usa esa oportunidad para compartir de esta paz que sobrepasa todo entendimiento. La próxima semana hablaremos más sobre eso, pero por ahora les voy a compartir un reto. Después de terminar de ver todo este episodio, haz una lista de cosas que te preocupan o que te producen temor. Después dedica cinco minutos cada día esta semana para orar sobre lo que está en tu lista. Puedes compartir esta lista con tu familia y puedes pedirles, oren conmigo, acompáñenme en oración por estas cosas. Pero el punto es que tú entregues todas tus preocupaciones y temores a Dios en oración. Te aseguro que Él siempre escucha tu oración. Niños y niñas, me encantó compartir esta historia bíblica con ustedes y no olviden los tres puntos importantes que aprendimos. La paz de Jesús es un regalo. No te lo puede dar el mundo y te quita toda angustia y temor. Nos vemos muy pronto, agentes de paz. Hola chicos, y esa historia sí que estuvo increíble, ¿verdad chicos? Así que para recordarla, ¿qué te parece si hacemos nuestra manualidad del día de hoy? Que se trata justo acerca de la historia de Sadrach, Mesach y Avernigo. Así que lo primero que debemos hacer es descargar nuestra hoja de trabajo, como esta que está aquí. Le puedes pedir ayuda a tus padres, algún tío o tía, abuelo o abuela, o inclusive a tu hermano o hermana mayor, o hasta tú mismo. Y lo primero que hacemos es descargarla de nuestro canal de YouTube o nuestras redes sociales e imprimirla. Así como esta que tengo acá. Ok, entonces vamos a comenzar a hacer nuestra manualidad y lo primero que vamos a hacer va a ser recortar. Ok. Que por cierto, vas a necesitar unas tijeras como estas. También vas a necesitar colores o marcadores. Vas a necesitar pegamento. Y también vas a necesitar pintura, si tienes en casa. Y un pincel para que puedas aplicarla a tu trabajo. Entonces, vamos a comenzar chicos. Vamos a recortar y proseguimos con nuestra manualidad. Vamos a hacerlo juntos. Entonces, tenemos acá nuestra tijera. Muy bien. Y vamos a empezar recortando nuestro horno o el horno de fuego. Que por cierto chicos, ¿se imaginan ustedes lo caliente que estuvo ese horno? Yo me imagino que estuvo muy, muy caliente. Porque dice la Biblia que Nabucodonosor mandó a calentar el horno, ¿saben cuántas veces más? Siete veces más de lo que normalmente lo calentaban. Imagínense, eso era muy, muy caliente. ¿Y saben qué dice la Biblia también? Acá ya tengo el horno recortado. Dice la Biblia también que aquellos quienes echaron a Sadrach, Nezach y a Benego en el horno de fuego, ellos murieron. Imagínense, todos los que los echaron a ellos adentro, murieron y estaban afuera. Imagínense, lo caliente que estaba ese horno. Así que Sadrach, Nezach y a Benego estuvieron dentro de ese horno. Y aquí tenemos a Sadrach, Nezach y a Benego. También tenemos a Jesús, que era el cuarto hombre que se paseó con ellos dentro del horno. Así que vamos a recortarlas. Y ya tenemos nuestros personajes recortados a Sadrach, Nezach, a Benego, a Jesús. Y también tenemos unas llamitas de fuego por acá. Y por supuesto, el horno de fuego. Ya lo tenemos todo recortado. Entonces, lo que vamos a hacer, va a ser colorear o pintar nuestro horno de fuego. Y en este caso, yo pinté mi horno de fuego. Lo hice con pinturas que tenía en casa ya. Entonces, yo utilicé pincel, pintura y fui pintando poco a poco. Poco a poco, vamos pintando nuestro horno con mucha paciencia. Y quiero mostrarles que ya tengo mi horno pintado. ¿Ok? Acá está mi horno. Ya lo tenía pintado. ¿Sí ven? Y si ven ese versículo que está allá abajo, ahorita vamos a hablar de él. Muy bien. Entonces, también yo pinté a Sadrach, Mesach, a Benego y a Jesús. Aquí ya están pintados. A ellos los pinté con marcadores. ¿Sí ven? Qué bonitos están, ¿verdad? Entonces, aquí ya los tenemos. ¿Ok? Y vamos a proceder a pegarlos. También tengo unas llamas de fuego por acá que vamos a pegar por fuera. Y lo primero que vamos a hacer es pegar a Jesús en la parte de arriba y en el medio del horno. La Biblia dice que fue increíble como Nabucodonosor vio a un cuarto hombre que se paseaba, decía como apariencia de hijo de hombre, que se paseaba por el horno junto con Sadrach, Mesach y a Benego sin sufrir ningún daño. ¿Sabes? Él era Jesús. Era Dios que había venido justo a rescatar a Sadrach, Mesach y a Benego. Yo me puedo imaginar cómo en ese momento Jesús llegó y sólo su presencia hizo como si fuera una especie de escudo alrededor de todos ellos. De manera que las llamas no podían penetrar ese escudo porque su presencia era tan grande, tan fuerte, que las llamas de fuego no pudieron hacerle nada a Sadrach, Mesach y a Benego. Y dice la Biblia, me encanta cómo lo dice la nueva traducción viviente, porque dice literalmente que el fuego no pudo ni siquiera chamuscarles el cabello a ellos. Imagínate, cuando tú te acercas, a veces que estoy prendiendo la cocina, no lo hagan ustedes, pero a veces que estoy haciendo o prendiendo la cocina para cocinar y a veces la prendo y hay fuego. Tenemos unos cabellitos por aquí, ¿verdad? Me ha pasado que se me han quemado a veces cuando abro el horno, imagínense. Pero aquí ni siquiera Sadrach, Mesach y a Benego se les chamuscó ni un cabello. O sea, eso fue un milagro de parte de Dios. Así que vamos a pegar, aquí estamos pegando a Mesach. Ya pegamos a Jesús y a Sadrach. Aquí tenemos a Mesach y enseguida les voy a mostrar cómo está quedando, ¿ok? Imagínense solamente ese momento. Ellos dijeron, nosotros no nos vamos a doblegar ante ninguna estatua, solo adoramos a Dios. Ellos sí que fueron valientes. Fueron muy valientes y confiaron en Dios. Y por eso, por haber puesto su confianza en Dios, Dios les dio el regalo de la paz. Y que en medio de ese horno de fuego, ellos tenían paz. Y las llamas de fuego no pudieron hacerle nada porque Jesús vino a su rescate. Solamente me falta pegar esta llamita de fuego y enseguida se los voy a mostrar cómo está quedando. Ya lo tenemos casi listo. Muy bien. Acá está. Así que te voy a mostrar cómo ha quedado nuestro trabajo del día de hoy. El horno de fuego, Sadrach, Mesach, Avernego y por supuesto Jesús que los vino a rescatar. Y hizo un escudo alrededor de ellos. De manera que el fuego pudiera hacer que saliera por fuera, pero no podía tocarlos a ellos. Y ¿sabes qué? Se cumple una hermosa promesa que juntos leamos y está en Isaías 43.2. Y dice así, cuando pasas por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pasas por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pasas por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Y este versículo sí que fue evidente en la vida de Sadrach, Mesach y Avernego. Y no solamente es una promesa para ellos, es una promesa también para ti. Para que recuerdes que aún cuando tengas miedo o pases por diferentes dificultades, que se sientan como un horno de fuego, recuerda que Jesús estará allí a tu rescate. Y Él también hará un escudo tan poderoso como lo hizo alrededor de Sadrach, Mesach y Avernego. Lo hará alrededor de ti, de tu familia y de todos aquellos que están a tu alrededor. Recuerda, las llamas de fuego no podrán tocarte y tampoco podrán chamuscar tu cabello. Las pruebas difíciles no podrán hacerte daño, no podrán aplastarte, porque Dios estará allí contigo a tu rescate. Así que espero que te haya gustado mucho esta manualidad, tanto como a mí, y que la coloques en un lugar visible en tu casa. Puedes colocarla en la nevera, en la cocina, en tu cuarto, o inclusive puedes regalársela a otra persona. Así que te mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. ¡Bye! Hola, niñas y niñas, estamos de nuevo en nuestro tiempo para memorizar el versículo. Nuevamente te recuerdo que es muy importante que guardes la palabra de Dios en tu corazón, que trates cada semana de memorizar algún versículo para que se quede grabado dentro de ti. Así en cada momento vas a poder echar mano de la palabra de Dios y de la abundancia de tu corazón hablará tu boca. Hoy vamos a memorizarnos un nuevo versículo que está en Juan 14, 27. Así que invita a tu familia, trae tu Biblia, trae todas tus energías, prende motores y vamos a empezar a memorizar. Hoy vamos a hablar de un versículo muy especial. La Biblia dice que la paz es un regalo que Dios nos ha dado. ¡Wow! Yo creo que a ti te gustan mucho los regalos igual que a mí. Y tal vez durante la Navidad lo que más disfrutamos, aparte de celebrar a nuestro Salvador, es que recibimos muchos regalos, ¿verdad? Yo creo que tú recibes más regalos que yo. Hoy vamos a usar estas cajas de regalo para memorizarnos un versículo muy especial. ¿Estás listo? Bueno, presta mucha atención. Vamos a empezar con nuestro regalo más grande. Pero estos regalos no son regalos comunes y corrientes, son regalos con mensaje. Aquí está nuestro versículo de hoy. Empecemos. ¿Qué dice este regalo? Les dejo un regalo. ¿Qué dice la Biblia? Les dejo un regalo. ¡Uy! ¿Qué será este regalo? ¡Otro regalo! Les dejo un regalo. ¡Paz! Paz en la mente. Les dejo un regalo. Paz en la mente. Paz en la mente. ¿Y dónde más? Y... ¡Regalo! ¡Y en el corazón! Les dejo un regalo. Paz en la mente. Vamos a ponerlo aquí como una montaña. Paz en la mente. Y en el corazón. Paz en la mente y en el corazón. ¿Qué más dice? Aquí tenemos otro regalo. Paz en la mente y en el corazón. ¿Es un regalo? No, yo creo que falta algo. Paz en la mente y en el corazón. ¿Es un regalo? No, creo que nos falta un regalo más. ¡Así es! Y en el corazón. ¡Aquí está! Y la paz que yo doy. ¡Uy! Nos está faltando algo muy importante. Porque la paz no nos la puede dar sino Dios. Mira lo que vamos a aprender. Y la paz que yo doy. Ahora sí, aquí adentro ya no hay más regalos. ¡Uy! Nos estábamos perdiendo de un súper regalo. Repasemos. Les dejo un regalo. Paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy. Ahora sí, vamos al siguiente. Es un regalo. La paz que Dios da es un regalo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No puede dar. No puede dar. Tengo más. Dice. Así que no se angustien. Ni tengan miedo. Así que no se angustien ni tengan miedo. Juan 14.27 ¡Wow! Definitivamente esto ha sido una lluvia de regalos de la palabra de Dios. Yo creo que no alcanzo a saber hasta allá arriba. ¿Qué tal si lo hacemos de nuevo para guardar todos nuestros regalos y de paso repasamos una última vez nuestro versículo? Tenemos que empezar por la caja más grande de la montaña. Es esta. ¿Qué dice? Les dejo un regalo. La siguiente caja. Paz en la mente. Y en el corazón. Y la paz que yo doy. Y la paz que yo doy. Es un regalo Que el mundo No puede dar. La paz que yo doy Es un regalo Que el mundo no puede dar. Así que no se angustien Ni tengan miedo Juan 14.27 ¡Wow! ¡Muchos regalos! Me gustan los regalos No te olvides El Señor te dice Les dejo un regalo Paz 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 en la mente Y en el corazón Y la paz que yo les doy El mundo no puede dársela No se angustien Y no tengan miedo Juan 14.27 Repasa este versículo Con tu familia Busca cajas de regalo Bolsas de regalo Pon las palabras En cada uno De esos hermosos regalos Y haz una linda Competencia Con tu familia Para ver Quien se memoriza Más rápido El versículo De esta semana Y recuerda La paz que Dios te da El mundo No puede darte Nos vemos La próxima semana Para memorizar Más de la poderosa Palabra de Dios ¡Wow! ¿Qué historia aprendimos hoy? Tan sorprendente ¿Qué circunstancia Más difícil Podría haber Que ser lanzado A un horno de fuego ¡Wow! ¿Se imaginan? Ellos se mantuvieron en paz Sin importar las consecuencias Porque sabían Que Dios estaba con ellos Y ese es el mejor regalo Que ellos podían tener Y que nadie les podía quitar De la misma manera Nosotros debemos permanecer En paz Super chicos Sin importar Las dificultades Y por los problemas Que estemos atravesando ¿Qué les parece Si tomamos un tiempo Para orar Y le pedimos a Dios Que nos ayude a recordar Sobre el regalo De la paz En nuestras vidas Amado Dios Te rogamos Que llenes de paz Nuestros corazones A medida que nos acercamos A ti En oración En oración y alabanza Te pedimos Que tu Espíritu Santo Siempre nos recuerde Que tú Estás con nosotros En todo el momento Sin importar La circunstancia Por la que estemos pasando En el nombre De Jesús Amén ¡Qué buen tiempo Pasamos juntos! No se nos olvida Hacer el super reto Que nos mandó Tía Nancy Y nos vemos La próxima semana Adiós ¡Gracias! Adiós